Hola que tal muy buenas noches tengan todos ustedes les saludamos con mucho gusto en esta noche en esta noche porque aquí en San Miguel de Allende la muerte nos pela los dientes y estamos en un lugar maravilloso estamos desde el centro de San Miguel de Allende transmitiendo para usted en esta maravillosa maravillosa escenografía de nuestro pueblo porque de eso se trata también de que usted conozca otros ángulos otras perspectivas de nuestro pueblo y por supuesto saludo con mucho gusto como todos los días a mi buen amigo David Hortelano David muy buenas noches que pasó Toño muy buenas noches y por supuesto saludando con muchísimo gusto a toda la gente que bueno pues nos ha estado siguiendo en estos programas especiales que tanto tanto nos encantan y sobre todo para conocer un poquito más pues estas fechas tan mágicas tan maravillosas de mucha tradición cultura historia y por supuesto pues esa magia que se siente en esta temporada tan tan bonita así que bueno pues a disfrutarla y por supuesto pues deándole la bienvenida a alguien que ya es de casa Toño así es yo soy de casa bueno el invitado ya es de casa ya no necesita presentación amigo porque definitivamente siempre nos apoya en estas épocas tan maravillosas ¿a poco no Toño? así es y pues bueno con nosotros esta noche está nuestro buen amigo René René de Luna Negra este quien pues trae mucho conocimiento de todos estos temas y el día de hoy yo si quería que habláramos de un tema muy especial porque seguramente a muchos de ustedes de repente han tenido la inquietud de que si el duende que si no sé qué entonces hoy vamos a hablar de ya la verdad 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 ya estaba brincando del duende Dios mío y luego por eso nos pasa no la están haciendo eh por eso pasa lo que pasa no este este saludo ya no ya te saludé René no te pongas nervioso René buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches estoy aquí feliz de estar nuevamente con ustedes parece poco un año ya pasó y pues estamos aquí pues tratando de de tocar algunos temas esotéricos místicos mágicos para que la gente aprenda un poquito más de toda esta cultura todas estas tradiciones no solamente prehispánicas sino también este de otras partes del mundo claro que sí y bueno pues Toño hoy como bien lo mencionabas vamos a hablar pues de estos seres mágicos seres este que muchos desconocemos pero que aquí ya nos va a cultivar un poquitito más en nuestro buen amigo René porque pues ustedes ya se fijaron tenemos por aquí unos invitados especiales que hoy son los protagonistas de este programa en los cuales nos van a explicar nos va a explicar un poco René quiénes son para qué son o qué hacen hoy vamos a hablar de espíritus espíritus porque hay muchos los espíritus de los duendes los de las hadas los trolls los elfos y bueno ahorita nos va a hablar más pero a ver platícanos un poco qué son estos espíritus de los espíritus o elementales son guardianes de la naturaleza que generalmente se dice que se crearon desde el momento mismo que la tierra se empezó a formar en el en el elemento fuego están las salamandras en el elemento agua que están las onvinas nereidas en el viento las élfides y en la tierra están los duendes los trolls las hadas y todos estos seres mágicos mitológicos y no solamente en europa sino también en méxico tenemos algunos propios que son los aluches y que son los chaneques que ya nos echó acá el estudio previo exacto porque que es bien interesante porque yo 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 sabía que querían los trolls punto pero también sabías lo que era la lucha vamos a ver pelear a la lucha pero fíjense que qué curioso porque yo sí le decía rené oye es que la lucha que no es el que le ayuda a tinieblas y bueno ya sabemos que que también forma parte de toda esta gran cultura de toda esta gran historia y gran rama de los duendes troles y demás que los aluches y los y los chaneques son propios de acá de méxico de méxico generalmente este se dice que en la región maya todo lo que es la riviera maya y parte de guatemala que hubo un sacerdote que los formó de tierra y les inculcó vida para que para que fueran los guardianes de los templos de la naturaleza y este generalmente en aquellas culturas en yucatán quintana ron todo donde hay centros ceremoniales este mayas los habitantes de estas comunidades van y ofrecen licor tabaco y semillas cacao dulces para que para que ese ser esa entidad ese duende ese aluche o chaneque nos ayude nos proteja y nos ayude a tener abundancia y prosperidad y bueno solamente nada más visualmente como son ok el aluche no es el monito peludito que parece chubaca nada que ver con star wars son como unos viejitos chiquitos este estrenó una túnica blanca este y son muy 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 viejitos a pesar de que puedan este ser jóvenes son ser jóvenes desde su creación así los hicieron con como unos viejitos porque son seres sabios seres de la naturaleza y son demasiado longevos o sea puede haber aluches desde desde su creación y actualmente siguen funcionando siguen esos espíritus siendo los guardianes de los templos por eso generalmente esté en algunas culturas al entrar a un bosque al entrar a un centro arqueológico se pide un permiso a lo mejor tú como turista no lo ves pero se les los encargados de darte el tour hacen su oración hacen su pedimento ofrecen para que todo salga bien para que les den permiso de entrar a sus dominios y sobre todo con mucho respeto por eso cuando entramos a estos centros arqueológicos no es bueno rayar destruir sacar plantas porque eso es lo peor que le pueden hacer a estos guardianes porque ellos son los encargados de cuidar la naturaleza oye rené y definitivamente yo creo que estamos muy acostumbrados a todos estos seres este mágicos sobre todo en la cuestión de las películas no y yo al principio le decía antes de entrar al programa rené que bueno pues estos seres yo los veo por ejemplo en las películas inclusive hasta en vídeos ahora en youtube y todo este rollo que físicamente son son feitos no sólo la verdad y si dan miedo pero que no son para nada malignos no no porque son forjados de la tierra generalmente si tú ves una persona de campo una persona que todos los días tienen que hacerla trabajar a luchar este su pie se hace mucho más áspera y sus rasgos se tienden a ser un poquito más más fuertes son más que nada estos rasgos distintivos este a comparación de las hadas de los elfos que son este ser es un poquito más sutiles son del bosque del aire sus rasgos son mucho más agradables y son mucho más compatibles con nosotros en este sentido bueno ya vimos que aquí nosotros en méxico tenemos estos seres que fueron formados por un sacerdote ahorita se me vino a la mente luego luego el santuario de la mariposa no vemos que aquí son una pues una comunidad de jidal y que por supuesto por donde viven traen muy arraigada las creencias entonces ellos también les piden el la protección de los de los las mariposas que ahí van a estar habitando durante un tiempo con qué pasa con esta protección hacia la naturaleza también como no se respetar inclusive también las mariposas no tienen que ver mucho con las de las hadas generalmente cuando se dice que cuando hay mariposas este hay una parte de esta población que son hadas que también están con nosotros por eso muchas veces las son mucho más son espíritus femeninos y se sienten más identificados con las niñas con los sitios con las niñas chiquitas con los niños somos un poquito más toscos más agresivos más bruscos y ellas tratan de alejarse para no ser lastimadas este si es importante pedir permiso estas personas que mencionas seguramente tienen sus rituales para pedir ese permiso para pedir esa protección y que los espíritus de la naturaleza abran sus puertas y poder recibir a la gente pero la condición es de que si tú has ido no arranques esa flor no hagan ruido este generalmente los trolls son un poquito menos compatibles con nosotros porque ellos nos ven como el vecino ruidoso que contamina que hace ruido que invaden y destruyen entonces obviamente si tú estás en tu casa en tu entorno y viene alguien y te destruye tu medio ambiente pues obviamente no vas a estar contento se van se adaptan son muy adaptables o sea si aquí había bosque nada hace 500 años siguen los que estaban aquí pero ya ahora son los guardianes del concreto de la naturaleza generalmente en todas las casas y más aquí en san miguel siempre tenemos estas casas con patios grandes con árboles frutales y este ellos simplemente se mudan hay hay personas que me han comentado dicen no pues es que de esa esquinita sale un duende o de esta esquinita esté visto este un duendecito entonces ellos simplemente se adaptan van a estar cerca de la naturaleza porque viven de la energía de la naturaleza y su misión es cuidarla entonces siempre van a estar en estos lugares donde haya naturaleza oye rené entonces hablamos de que son muchísima variedad de este tipo de troles duendes chaneques aluches que para hacernos un poquito más regionales lo de nosotros que nos compete son los chaneques y los aluches pero pues estamos hablando que en el mundo hay gran variedad y que todos tienen diferentes nombres en irlanda están los lopertal en noruega están los trolls en europa están las hadas y a lo largo de la historia también hay espíritus familiares o duendes que en algún momento de la historia familiar alguien se topó con alguno de estos seres y es un trato generalmente que cuiden a la familia que cuidan las propiedades y esta entidad va pasando de generación en generación que fíjate yo la verdad sobre todo en la cuestión de chavitos yo creo que de las historias más conocidas pues es esta del duende sobre todo el de europa no que que está resguardando o que está al final el arco iris que tiene una olla de oro ese es el irlandés pero que nosotros acá en méxico tenemos los nuestros propios y que es también una cuestión como más del cuidado de la naturaleza del agradecimiento sobre todo hablábamos también un poquito fuera de antes del programa en la cuestión de las cosechas exactamente cuando este nosotros bueno anteriormente los pueblos originarios tenían un gran respeto hacia las deidades hacia la naturaleza porque no lo veía no la veían como tierra solamente era un ser viviente que nos proporcionaba el sustento nos daba la fuerza nos da el agua que necesitamos para subsistir entonces ellos eran muy respetuosos cada que se iba a cosechar se hacía un ritual se bendecían las semillas se cantaba se rezaba se hacían sacrificios y este ya cuando se levantaba la cosecha ofrendaban igual este el fruto de la tierra para que el siguiente año fueran bendecidos igual que este año que terminó y por ejemplo ahorita que veíamos el ejemplo de que si voy al bosque y arranco una planta a lo mejor le hago daño pero si le digo oye pero es mi piecito para mi casa que quiero también tener allá naturaleza quiero tener parte de este lugar porque muchas veces también uno se quiere cargar la energía de algún lugar no aquí sabemos que hay centros energéticos naturales en san miguel de allende los picachos pudiera ser uno de ellos el cerro de las tres cruces no sé si sea natural o sea más ceremonial pero hay energía entonces si yo quiero llevarme una piedra a casa como protección como algo amuleto si tú quieres este y le pido permiso es malo o cómo funciona esto no este si tú pides permiso se te va a otorgar te platico una experiencia yo hace como unos 4 o 5 años 5 años fuimos a agilita a este este lugar que está precioso y en el río había una piedra azul se veía de entre todas resaltaba mucho yo pedí permiso sabes elementos de la naturaleza deidades de la tierra denme el permiso de poderme llevar este este pedacito de ustedes para que pueda estar conmigo y recordarme lo importante de cuidar a la madre tierra entonces pues yo me la traje obviamente dejé una pequeña ofrenda que puede ser este dos cigarritos tres moneditas este unos dulces se entierran ahí se dejan y eso te lo van a agradecer no te van a castigar no no va a sustentar nada igual muchas personas van y agarran y vámonos no pero ellos son muy nobles y pues no te harían daño simplemente es pedir con respeto este y pedir el permiso para que este te favorezca todavía mucho más tu intención por el cual quieres tener ese objeto o esa planta vamos no nos vamos tan lejos cuando vamos a recolectar plantas para la medicina tradicional se tiene que pedir permiso antes de salir de la casa si es una oración se quema copal se pide permiso a los presentes a las deidades que habitan en los cerros y obviamente al deudor de la vida a dios como tú le quieras llamar tú pides ese permiso para que se te otorgue este ese ese permiso y que la planta sea provechosa para tus necesidades oye rene ahorita estamos hablando mucho en la cuestión de de la del campo no de la naturaleza de las cosechas pero ya está transportándolo a una cuestión más hogareña y todo este rollo porque bueno pues aquí nos trajiste algunos visitantes no y no visitantes unos buenos y algunos invitados más no que que bueno aquí este me llama mucho la atención porque si lo decíamos también al principio pues que los vemos un poquito así como medios malignos bueno pero al final de cuentas pero pero qué onda con estos compas a ver a ver antes de pasar esto entonces por ejemplo yo cuando voy a la frutería tengo que llevar el copal y todo porque pues son frutos de la tierra o hay cómo funciona no es generalmente para la gente que trabaja en el campo para la gente que vive del campo siempre para el 3 de mayo siempre se hace un ritual para el día de la candelaria se bendice la semilla entonces obviamente no solamente estás pidiendo por ti estás pidiendo por el mundo estás pidiendo por todos los seres vivos y obviamente esa intención es la que resuena y es la que nos va a ayudar a concretar nuestros proyectos a que se den buenas las cosechas a que haya buen temporal y depende pues prácticamente de nuestra intención y todos los elementos el copal las veladoras el incienso todo esto este va a ser que los elementos las energías se manifiesten y sea mucho más productiva la semilla a nivel mundial ahora sí vamos a ver preséntanos los porque si está medio extraño esto este es un troll los controles generalmente la leyenda de ellos indica que son de noruega y mucha gente en el campo este les tenía mucho miedo porque los veían muy grotescos con rasgos muy fuertes y se dice que un leñador salió buscando a su hija una hija chiquita de unos 34 años ella siempre le comentaba que veía este sus amiguitos del bosque entonces este señor va y va siguiendo a la niña y ve a lo lejos un árbol tirado con dos de estos seres tomados de la mano viéndose y en sus ojos se reflejaba mucho amor entonces él dijo bueno si son capaces de amar no pueden ser malos entonces de ahí empezó a fabricar o hacer imágenes conforme la niña les le iban diciendo cómo eran y por eso salieron estos seres de la naturaleza que son completamente noruegos y también las hadas son muy muy arraigadas de de inglaterra de irlanda y de hecho por tanto comentamos estos son espíritus de la naturaleza no sé si han oído hablar de la banshee de la banshee de la banshee de la banshee de avicii pero la banshee es de los acá de los nórdicos no es irlandés es irlandés pero es un espíritu como nuestra llorona un espíritu vengativo que se dice que hay ciertas familias que cuando alguien de la familia va a fallecer escuchan la carreta que va a transportar al difunto al otro mundo y hoy en el lamento de la banshee entonces en este caso aquí en méxico tenemos a nuestra llorona que solamente pues ahora sí que según los folclores las historias este mucha gente es bueno es un espíritu sí pero son espíritus a lo mejor que en vida fueron malos que atormentaron murió de una forma muy muy este fea y no se vieron que tuvieron esta oportunidad de trascender se quedan en este odio en este coraje y muchas veces vemos que se repite ciertos días ciertas como un tipo de penitencia que no trasciende a otro plan y se quedan atorados por el mismo coraje del rencón y o la forma en que murieron que no ni siquiera se dan cuenta que fallecieron qué miedo no digo yo ya voy a escuchar que avicii oye rené fíjate que a mí me llama mucho la atención porque ahorita que hablabas de los espíritus mexicanos estamos ya en los noruegos pero todos tienen algo muy similar que son chaparritos que son chiquititos compactos similitudes y que eso nos nos nortea un poquito en el hecho de decir bueno si estábamos tan separados que en un tiempo no teníamos ni siquiera conocimiento de la existencia de los otros cómo era posible que existieran semejanzas tan pero tan particulares de cada uno pues es que son estos seres están en todo el mundo e inclusive hasta en la tundra en todo lo que es el ártico en todos estos lugares que son prácticamente deshabitados allí hay seres diferentes por supuesto este y son muy muy arraigados a su región muchas veces lo comentamos aquí en méxico tenemos a los taluches y tenemos a los chaneques seguramente había mucha más variedad pero con lo de la conquista pues destruyeron todos nuestros registros en muchas de nuestra tradición de nuestra cultura y de nuestras creencias y pues se perdió desgraciadamente todo ese acervo cultural oye y bueno continuando con con ellos o sea ya nos explicabas por ejemplo estos son son europeos no pero qué significa pero para qué son o qué este es el troll del dinero de la abundancia está en una ollita de oro ok muy parecida al leperton que es irlandés y este él va a cuidar tu dinero hay que ponerle moneditas de de baja denominación y que si hay billetes de juguete le puedes poner para que esa energía se visualice tú le esté visualizando de que te está llegando abundancia y con la energía de él te va a ayudar todavía a multiplicar más tu economía y si le pongo de alta denominación mejor o sea oye y si la de veras y le pongo a unos dólares entonces son llamémosle como un tipo de amuletos de imanes de pues son de la naturaleza los podemos utilizar como este pues sí como un talismán como un amuleto y eso nos va a ayudar a a tres riquezas a traer abundancia protección este salud dinero que precisamente lo que te quiero preguntar porque son diferentes no por ejemplo que estamos viendo este ya nos explicaste que es el de la ollita del dinero que inclusive ahí tienen como unas cuestiones de moneditas pero veo por acá inclusive unos que hasta son como tipo cíclope sabes este es el cíclope que precisamente este te ayuda a enfocar tu visión para que no andes distraído para que no te des tienes mil cosas que hacer y no haces nada entonces ay ese me sirve si tratabas de cíclope hace dos días oye pero por ejemplo René ya le puse el billetón de que hago después con él o sea en algún momento me lo puedo gastar o no lo puedes gastar sí pero es muy importante primero lo tienes que activar los trolls en específico ah caray como que activar si le pones on off off lo sacas a la luz de la luna llena este toda la noche y le vas a dar un nombre secreto que solamente tú vas a saber porque esto porque es propio es tuyo y cuando tú tengas que salir o tengas una dificultad lo puedes llamar y él va a acudir a tu auxilio en donde quiera que estés son particulares nada más de una persona o pueden ser inclusive familiares o sea por ejemplo una familia que digan pues queremos casi casi como adoptar se podría decir sí 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 pero lo más recomendable es que sea tuyo ok y que cada quien tenga uno particular igual el nombre solamente va a ser tuyo y lo pueden poner en un altar familiar y ahí pueden tener sus troles, sus duendes, sus elfos, sus hadas se pueden tener varios varios y no se pelean entre ellos no o sea de que hay que no se que a diferencia del humano este son muy este respetuoso oye y yo he sabido o bueno por lo menos en las historias por lo populares se habla mucho de que estos compas son como medio travesones no o sea que hacen de las suyas si es real esto si generalmente cuando tú no les pones la atención tú no los atiendes como se debe te van a esconder las llaves te van a esconder cosas de valor a lo mejor tu cadenita un anillo pero no se te pierden simplemente desaparecen uno o dos días después te la dejan en el mismo lugar que se te perdió y puede ser o sea pudiera ser que yo no lo quería yo no lo invoqué yo no lo activé que se te regalan no 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 bueno que ni me regalaron es que fíjate que a mí me pasó algo y yo sí me dio mucho no sé si miedo no me dio fíjense yo estaba en prepa ay les voy a contar yo estaba en prepa y yo dejé mi dinero de la semana arriba de la cama se la gastó en un fe no volteo y ya de repente no está el dinero no y yo estaba bien preocupado estuve hora y media buscando descendí la cama y demás y a la hora que dije a ver no has salido de acá o sea tiene que estar en tu cuarto en algún momento y dije voy a acostar ya y a la hora que va a costar ahí estaba el dinero ya había descendido la cama y todo que onda ahí pudo haberse manifestado un duende una cosa así que yo no haya llamado y que me quería decir a algo o cómo está el show generalmente si bien recordamos son seres de la naturaleza antes de que el humano invadiera todos estos hermosos lugares porque san miguel es muy hermoso este estaban estos seres llega la civilización empiezan a hacer casas y estos duendes se empiezan a arraigar donde haya plantas donde haya animales donde tengamos un jardín ellos siempre se van a manifestar de esa forma y pues seguramente te quiso hacer una pequeña broma pero en ese momento que tuve que hacer aparte de ya despreocuparme que ya tenía mi dinero pero hay que dar una ofrenda de adoptar uno como le dices que anda te vienes conmigo como está bueno si si tú lo quieres puedes dejar una pequeña ofrenda galletas le gustan mucho los dulces el tabaco no lo tienes que encender el tabaquito monedas este agua y la semilla de girasol y se lo ofrendas desde esta vez que mira yo no quiero que me espantes porque si me da miedo soy muy impresionable y a lo mejor ver un aluche o ver con este otro de estos seres mitológicos vas a decirle está feo y me va a dar miedo y no quiero eso pero pues sabes que mira a mí sinceramente tu aspecto al mejor no es tan agradable no quiero que me espantes no creo que te manifiestes quiero que me ayudes y yo te prometo de vez en cuando nunca hay que prometer todos los días te voy a poner porque no lo cumple que no vas a cumplir y qué se hace con lo que se le pone échale yo le puse una copita de vino tinto lo que estoy contento toda toda la noche al día puedes dejarte los dos o tres días y eso lo puedes este tirar lo puedes dejar a los pies de algún árbol en el parque y si sales a caminar o correr lo dejas a los pies de un árbol grande para darlo en la calle en la calle no tiene que ser en un lugar rompiado y al final de cuentas entonces estamos hablando que son seres benignos o no sé cómo llamarlo son benignos o sea no por su apariencia quiere decir que son malos ya lo hemos dicho en otras ocasiones lo bueno lo malo está en el corazón de nosotros ya y en nuestra cabecita oye sí sí este por ejemplo yo soy una persona negativa rencorosa mala onda si mala leche que estoy peleado con la vida pues obviamente él se va a nutrir de esta energía negativa y va a hacer maldades y a lo mejor a tu mamá le va a romper de la vitrina la vajilla la vajilla hombre que era de los 15 la que guardan la vitrina no no eso está muy interesante porque al final de cuentas yo creo que si cada cada una de estas situaciones es el reflejo de nosotros no pero por ejemplo y aquí también me gusta apuntar qué tanto daño puede causar a lo mejor si ya le rompió a mi mamá la vajilla pero es muy diferente la rompió la vajilla en el piso se la rompió en la cabeza bueno bueno que qué onda generalmente no son tan agresivos este hay duendes por ejemplo que si tú vas en la calle vas borracho y no pases porque expandan hay duendes y les mientas la mamá y los invocas y obviamente pues te van a responder y pueden ser agresivos te pueden golpear te pueden arañar te pueden dar una arrastrada nunca te van a matar pero es así como que no creas en mí aquí estoy ándale un estate quieto y en lo personal tú tú has tenido alguna experiencia o alguien que tú conozcas cercano que te haya contado que haya acudido contigo que haya tenido alguna experiencia con estos duendes y con estos troles generalmente cuando tengo tenemos la oportunidad de ir a danzar a hacer centros prehispánicos siempre se pide permiso para poder entrar a estos lugares porque nos han dicho este que pues están resguardados por estos seres elementales y hay que ser respetuosos al entrar a la casa ajena entonces si este si ha habido gente que dice no presenta al lado de ahí sale este un viejito chiquitito y es el que cuida es el guardián del lugar entonces ahí en ese lugar donde se ha visto se le pone la ofrenda se le pone el agüita se le pone el vasito de tequila de vino este y se le pide el permiso generalmente estos los cuidadores los guardianes este que resguardan estos lugares generalmente sólo hacen a lo mejor una vez cada 15 días para que se les permita la entrada a todo el público pero siempre siendo respetuosos siempre no moviendo piedras siempre este no destruyendo el lugar es como si tú vas a una casa ajena no al final de cuentas pues tienes un respeto hacia esa casa porque tú no eres de ahí no y lo que tú quieres es como si cuando tú visitan la tuya pues que respeten el lugar al final de cuentas no y rené bueno ahorita ya hablábamos que son aluches chaneques y troles y otros más es una gran variedad si ahora estamos hablando de estos pero también nos platicabas que hay muchísimas más por ejemplo en las hadas tenemos nosotros por ejemplo acá en méxico como nuestra contraparte no sé cómo llamarla denominarla en el sentido de las hadas y pues mira ahí este en los códices prehispánicos se manifiestan este hay seres alados con salados al lado al año al año ala muy mal estamos hablando mucho de la tierra seres alados que este pues se representan entidades aladas entonces si es desgraciadamente se han ido perdiendo nuestros registros nuestra historia y pues desgraciadamente se ha perdido todo este acervo cultural histórico pero me imagino que que sí ha de haber este con nombres específicos aquí en en méxico los desconocemos desgraciadamente pero si debe haber y bueno fíjate que también algo que tenemos que ver es mucho si esta compatibilidad o esta cercanía que tienen todos estos seres con la naturaleza digo ahorita supongamos que hubiera luna llena y que estuvieran aquí afuera se activarían aunque tú no tuvieras la intención de activarlo no tiene tienes que tener la firme intención de activarlo porque si solamente lo dejas por dejarlo pues no pasa nada no pasa nada ok entonces y esto de la luna llena bueno ahorita ya estamos en estas épocas de día de muertos que hablábamos mucho de este regresar de nuestros seres queridos y que pasan un rato acá con nosotros en este caso con los troles y estas gentes este es que cada cuándo cómo está el rollo generalmente ellos en una que se manifiestan luna llena luna creciente ya en luna menguante y luna nueva están mucho más tranquilos que están en sus cuevas en sus casas y tratan de no salir tanto la luna llena les va a dar siempre más fuerza más vitalidad más energía y si tú pides en esas fechas pues obviamente es para potencializar tus deseos y tú y lo que tú realmente te estás deseando una pregunta que seguramente david le va a interesar mucho que o sea cómo se llevan ellos con los animales súper bien súper súper bien bueno al final de cuentas estamos hablando de la naturaleza o sea si yo le digo sabes que ahí te quedas me cuidas a mi perro seguramente le va a jugar con él todo el día son juguetones son juguetones pero en este mismo juguetón estamos hablando de estas travesuras no de que están moviendo cosas o de que escuchas cosas no sé o que incluso bueno no sé se llegan a ver porque te digo yo 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 he visto por ejemplo en en vídeos de youtube que muestran que que han captado a seres chiquitos y que corren y que sobre todo se manifiestan sobre todo en lo que son bosques o lugares donde hay mucha vegetación y si te fijas casi por lo regular a niños ya porque ellos son como un imán porque los pueden ver y ellos se manifiestan de esta forma si se pueden ver afortunadamente con la tecnología todos tenemos un celular una cámara de vídeo o una de fotografía y esto pues nos da la facilidad de estar grabando y captar cosas que a lo mejor hace 20 años ni siquiera este podemos imaginarlo tú veías a lo mejor no sé un meteorito y todo el mundo dormir tú si no es que vi y te emocionas pero sin en cambio ahora con la tecnología podemos captar y podemos compartir entonces si es mucho más creíble y obviamente en todo esto también hay trucos a charlatanes y que tratan de manipular las cosas entonces pues hay que tener un poquito de cuidado pero si muchas veces veces cuando ves la reacción de los niños o de la gente este y ves el miedo o ves el asombro pues obviamente eso no lo puedes fingir que en estas manifestaciones fíjate que si eso que mencionas rené es muy cierto en el aspecto de que los niños son los que más mencionan esto no el que ven en que escuchan el que juegan no y que a veces inclusive los mayores hasta como que se asustan un poquito porque dicen oye pero qué le pasa al niño o no a la niña porque menciona jugar con alguien es esta manifestación que se les da a estos seres sobre todo porque están que más puros o más inocentes son más inocentes generalmente cuando desde el momento en que nacemos nuestro cráneo está abierto conforme vamos creciendo a la edad de 5 a 6 años las fisuras se empiezan a unir es cuando se nos cierra la mollera y entonces cuando ahí perdemos prácticamente todo el contacto con este mundo fantástico con estos duendes con estas hadas este si ustedes checan o incluso pueden buscar en internet amigos imaginarios y ahí ven los niños los dibujos que hacen y algunos son a lo mejor muy aterradores pero pues son manifestaciones de los duendes que lo que estamos diciendo no que a lo mejor puedan ser o entes o figuras que puedan dar un poco de miedo pero que no son malignos que esto sí quede muy claro no porque también estamos muy casados con esta idea de las películas donde vemos estos troles que son malignos y que se roban a la chica etcétera etcétera y se roban tu alma exactamente que fíjate ahorita que mencionabas con respecto a esto de la tecnología también es como un arma de doble filo no porque a lo mejor ya tenemos la posibilidad de si documentar o de tener como pruebas físicas de algo o al o algunas entes pero que también esto nos ha desconectado un poquito más y no un poquito bastante más del ser humano hacia la naturaleza no que hemos tenido muchísimas veces la posibilidad de platicar con el buen rené en este aspecto de que pues el el ser humano antiguo tenía ese contacto y esa pues si ese contacto al final de cuentas con la naturaleza mucho más arraigado no y que tenía esa facilidad de ver sentir inclusive hasta predecir quizá también algunas situaciones que ahora ya como que la perdemos totalmente porque estamos muy anajenados con estas tecnologías y desgraciadamente este es bastante irónico tenemos el conocimiento del mundo en la palma de la mano y cada vez estamos siendo un poquito más ignorantes como lo mencionas gente del campo sabe cuándo hay que preparar la tierra como sembrar como este como dar gracias como ofrendar aquí en san miguel pues obviamente un pueblo hermoso mágico al momento de la entrada de los fútiles se fusionó las creencias religiosas para ofrendarle al dador de la vida a nuestro santo patrono san miguel arcángel pero anteriormente se hacían a las deidades se hacían a los espíritus de la naturaleza para que el siguiente año fuéramos bendecidos con cosechas pero bueno temporal sí oye fíjate que ahorita tú dijiste algo y que yo creo que tendríamos nosotros que ver que en la mayoría de las culturas antiguas en las que eran politeístas pues había un dios para cada elemento de la naturaleza no o para sí o sea los los fenómenos naturales les daban una divinidad al final de cuentas entonces yo creo que esto ya no me suena tan descabellado porque pues sí al final sigue siendo presente este toque de la cuestión del naturalismo pero aquí yo quería preguntarte algo rené porque así como vemos en todo esto pues siempre luchan contra alguien los dioses existe el bien el mal el cielo el infierno estos seres mágicos estos seres místicos tienen su parte contraria tienen con alguien que van a luchar o que tienen que vencer o platícame un poquito esto ok mira generalmente este nosotros como seres humanos creo que somos los el peor enemigo de la naturaleza y del mundo con la pena la verdad entonces obviamente sitio tú tienes algo a lo mejor una inconformidad con alguien tienes esta mala energía esta mala vibra y obviamente pues si esta persona tiene sus guardianes pues ahí va a estar protegiendo sin hacerte daño a ti entonces él va a estar resguardando protegiendo pero sin dañar entonces si tú eres rencoroso si es la otra persona se entera de que te están tirando mala vibra le puede decir sabes que pues con la pena quiero que vayas le hagas travesuras quiero que le des un susto pues no es lo más adecuado porque todo lo que pedimos lo vamos a obtener tarde que temprano entonces la el troll el hada nos puede voltear y cuando nosotros más necesitemos su ayuda nos va a abandonar nos va a dejar y cuando perdón pero y cuando yo ya no lo quiero usar ya lo compré ya lo activé ya lo activé ya convivió ya conviví con él ya nos fastidiamos no 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 pero en eso me voy a casar no y ya está el de la pareja exclusiva aquí está no pero lo malo que tal si no cree la otra persona o si le da miedo ahí sí sí es cierto o sea o se va o el troll se va a poner en pelea con la pareja que que va a hacer travesuras a la pareja se puede formar una situación bastante tensa la pareja va a entrar a tu casa y va a sentir una pesadilla no va a estar a gusto y varias veces que aquí no esté a gusto vamos vamos o sea y nos vamos a otra casa o el troll o yo exactamente si yo le digo nos vemos no si yo le digo a ver este nuestro o sea cómo le puedo cómo me puedes pedir del troll bueno para este lo puedes hay de dos formas lo puedes regalar a alguien que realmente tú sepas que lo cuida que lo va a atender es muy muy amigable con estas imágenes este dice bueno este con david se lo voy a regalar porque tiene varios y no se va a sentir solo y órale o este si nadie y entonces bueno no hay nadie que se pueda hacer cargo de él puedes ir a la naturaleza a un bosque en este caso los picachos que es un punto energético haces un hoyito al pie de un árbol grande frondoso y ahí lo vas a enterrar le vas a dar las gracias por todos los favores recibidos por acompañarte por defenderte por traer de tantas bendiciones pero que tú es el momento de soltarlo y regresarlo a la naturaleza entonces también que para activarse se hace todo un ritual para también despedirse se tiene que hacer otro ritual y obviamente en el en el trayecto de estos dos eventos se tiene que mantener es un compromiso no al final de cuentas sí te acuerdas de los tamagotchis hace cuenta tienes que jugar con el tamagotchis bueno digo estos no hacen del baño no el tamagotchis actualízate es un pokémon ahora bueno como un pokémon no 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 pero oye sí sí pero es que en serio sabemos estas series donde tienes que cuidar de alguien pero tan por ejemplo tienes que jugar con alguien o qué es el tiempo que le vas a dedicar convives sí obviamente llegas a tu casa los saludas este lo puedes acariciar le puedes pedir un favor le toca su cabecita y le necesito que me sea la mano necesito dinero ayúdame le pones sus dulces sus galletitas su tequilita este sus semillas échame la mano y se van dando las cosas para que te llegue más trabajo o un dinero que estaba por ahí rezagado entre tu ropa una parece y es exactamente el dinero que necesitamos para salir de tu opus dame dos tienes siete cuantos tienes tengo cinco cinco de que los tienen a los que tienes tengo el vigilante que es para protección este y resguarda de todas mis energías este generalmente tiene dos cabecitas subiendo hacia los dos lados y éste se va a encargar siempre de defendernos de cualquier mala energía ese no 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 esos son míos son personales y cuando quedan en casa esos se quedan en casa y no los puede ver cualquier persona si tú tienes un amigo que es tu hermano tu carnal y lo siento brother pero estos son míos pero si se puede bueno pero también tiene que ser empático no la persona porque si no cree lo que mencionaba toño ahorita pues a lo mejor tu pareja o algún ser querido pues como que nada más no 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 agarra la ondita en este sentido pues mejor hazte para allá no y o hay personas que estamos tan cerradas energéticamente que tú dices el mono está feo no sentí nada no me dio miedo entonces pues obviamente este depende mucho tu sensibilidad mucha gente entra a lugares y siente la mente muy muy pesado pues porque hay una energía y atorada al por no está fluyendo bien y hay personas que entren y entran como pedro por su casa y se sienten tan a gusto porque no son nada este nada sensibles que aquí también lo manifiestan entonces ellos exactamente por ejemplo ahorita nos estabas hablando que tú tienes uno que es el protector exactamente a ver no sé si nos puedes compartir un poquito de tu experiencia que ha sentido que este troll se ha activado cuando ha llegado alguien por ejemplo contigo algún algo no sé cuando viene algo negativo este tengo dos experiencias con ellos y de la nada trono como que trono si se rompió ahí en vitri este tiene su repisita mi ojo trono se partió o sea si trono se rompió si nadie lo tocó nada obviamente pues es porque está recibiendo una energía muy negativa y él sale a defender hoy esto es como los cordoncitos no es pulseras y en este caso qué pasa rené o sea él técnicamente qué qué pasó se manifestó de esa forma y tú qué qué haces o sea se rompió se murió cómo está el rollo se esté pues prácticamente se pues sí este entrega subidas este trasciende y tú vas y lo entierras es bueno yo fui lo enterrar a los pecachos dándole las gracias por haber protegido haberme protegido más que nada las manifestaciones si ustedes no ven pero es que es una luz perdón es que es lo que le llamamos las brujas exactamente estamos grabando y para que lado de ustedes no están viendo y se está manifestando una de estas luces naranjas pero bueno la gente que ya las ha visto aquí en sanidad entonces este es el de protección tienes otros cuatro más a este la abundancia la prosperidad este y pues obviamente cada uno tiene su función le podemos dar ciertos elementos para que nos traigan la abundancia la buena energía la salud al de la salud le puedes tener un este curita le puesto en poner toda esta situación que sea para salud un cuarzo verde o un jade el jade vibra es color verde vibra con la salud ya entonces obviamente le puedes poner cuarzos los puedes poner este plantas al troll de la abundancia del dinero de la prosperidad están estos arbolitos que le llaman los de la abundancia de los moneditos estos se los pones y obviamente va a incrementar su fuerza va a agarrar la fuerza de ese de esa planta y la va a potencializar venga entonces aquí están un poquito de el significado de cada uno de ellos que por cierto yo estoy checando por aquí que cada uno de ellos son diferentes ahorita hablábamos de algunos que por ejemplo el ciclo p hay uno que trae como una una hojita bueno es una plantita y por acá yo vea como una ancianita este es de la salud ya este como sabes de lo que es cuando tú vas al mercado este tienen sus de sus funciones y te dan sus particularidades y sus diferencias como le puedes ayudar para que se potencialice esa energía porque son así tan peludos tan generalmente estos duendes como éste tienen su civilización pero son seres elementales obviamente tienen este su hacen su ropa pero son muy descuidados no les gusta a lo mejor cortas el pelo no les guste ellos entre más naturales más naturales ellos fluyen de esa forma y obviamente este sí si se empezaran a cortar el pelo a construir casas entonces estarían ellos rompiendo con su objetivo ya entonces por eso generalmente siempre los vamos a encontrar así un poquito peinados este un poquito sucios sucios este se ven sucios pero es porque ellos son de la tierra y viven en la tierra es lo que hablabas no hace rato de que por ejemplo si bueno una persona que está en contacto mucho con la naturaleza pues se ve en los estragos de lo que es el sol el agua la tierra entonces un poquito podría ser como el reflejo de lo que estamos viendo aquí con ellos que están rene estos entes son como de los más conocidos no en los elfos también las hadas esté aquí en méxico las aluches está acá una pequeña elfa eso es un elfo ese es un elfa la verde la bruja una brujita sí 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 ya la parte muy bien rico es la cajita no sé cómo le pones perfumito algo está muy bonita y esa elfa elfa para que nos ayuda para atraer el amor hay también para cada necesidad hay un elfo hay un duende un troll un que siempre nos va a ayudar entonces si muchas veces hay gente que que está muy necesitada de amor sin saber la ve y se enamora de la imagen y se compra un un duende o un troll para la para el amor para este la pareja no se contrapone esto de que no por ejemplo son troles y son elfo son espíritus de la naturaleza no hay problema oye reme aquí algo bien importante supongamos que yo ya este a mí me espanta no o sea yo no sé y digo es la casa porque lo hemos visto también en películas la casa vamos a mudarnos y ahí vamos todos fuera de la casa y vuelva a pasar qué onda cómo está esto bueno aquí puede ser dos situaciones hemos hablado de los duendes este que muchas veces son duendes familiares que desde el momento que la casa se construyó lo hicimos sobre el hábitat de estos de estos seres mágicos entonces se quedan con nosotros pero se llegan a encariñar tanto que si tú dices bueno yo me voy a europa el duendecito se va a ir contigo aunque no sea su sueldo no ellos se van a ir contigo donde haya naturaleza se van a salir al parque se van a alimentar se van a llenar de esa energía y van a regresar a su casa y aunque yo le diga quédate ahí a menos que tú ya no quieras es esa obligación ese compromiso le puedes entregarlo a la naturaleza entregarlo y que se vaya al ser que triste bueno y también en este aspecto ahorita hablabas por ejemplo decía el ejemplo otoño en respecto a algunos hogares que se manifiestan ciertas situaciones por ejemplo esto de que se pierden las llaves no que es como lo más común no podríamos estar el dinero que podríamos estar hablando de algunas entidades como los troles pero también existen otros tipos hay muchísimos de hecho este prometo que para la próxima voy a traer el listado de todos y sus diferencias entre ellos porque pues ahora sí que son muchísimos muchísimos son muchísimos entonces pero no todos son malignos o sea estamos hablando por ejemplo más de ninguno es malignos de hecho si quedó ya muy claro y establecido que a lo mejor se estaba juzgando mucho por una apariencia pero al final de cuentas son entes naturales que obviamente están o han estado en este en este lugar pues protegiendo la naturaleza al final de cuentas no que nosotros fuimos los que llegamos a invadir sobre todo entonces aquí más bien nosotros es los que estamos haciendo como seres humanos este destruyendo un poquito la naturaleza que ahí es cuando se manifiesta más exactamente o por ejemplo también hablamos de lo que son los espíritus malignos este muchas veces tenemos la creencia de que nosotros como seres humanos al momento de fallecer si sufrimos mucho si nos vamos con odios con situaciones no resueltas este o si alguien en algún accidente fallece muchas veces esos espíritus se arraigan tanto o ni siquiera se dan cuenta que ya fallecieron y se van a estar manifestando hay muchos que son vengativos y por ejemplo este para me suena mucho este el caso de de las muertas de juárez que las matan y no me sorprende que a veces se manifiesten en los lugares donde las levantaron donde pasaron sus últimos días y muchas veces a la gente que es mala entonces si llegan a ser agresivos porque no quieren que vuelva a repetirse la historia entonces y muchas veces no se dan cuenta o simplemente es tanto su enojo que se arraigan en este plano y tienden a manifestarse de una forma muy violenta se dice que ya no son seres humanos que se convierten en entes de bajo astral y muchas veces también esos los podemos invocar los podemos llamar pero pues para que te metes en broncas jalando energías densas energías pesadas mejores así como que cuando haya estas situaciones de que de repente en la casa te rompen el vaso te rompe la vajilla ves que se mueve el el vaso es porque estas entidades negativas se alimentan del miedo entonces no hay que tenerles miedo no y buscar protes protectores porque claro sí y bueno pues se fue rapidísimo el tiempo y yo creo que esto da pie a que pues nos tengamos otra otra cita quizá con el buen con el buen rené para que nos platique un poquito más porque piense ahorita nos platicamos específicamente de quizá 33 entidades no hasta cuatro quizá nada más por mencionar las entidades federativas pero estos seres míticos mágicos de la naturaleza que bueno pues nos platicó aquí el buen rené pero definitivamente creo que no acabaríamos y tendríamos muchísimos programas de qué platicar pero rené este pues para todas aquellas personas que quieran conocer un poquitito más que les interese sobre todo estos protectores este donde pueden contactar de redes sociales teléfonos donde te podemos ubicar amigo la tienda esotérica luna negra que está en calle miramar número 10 en la colonia san antonio entre calle de esperanza y santa teresita y el teléfono celular 415 117 10 55 415 117 10 55 y que definitivamente entonces no nos vayamos por la imagen que muchas veces yo yo le platicaba a rené también decía es que no inventes en las películas nos muestran al troll maligno que está feo que se están robando ahí a la chica y hasta el chico también entonces que comprendamos un poquito más que entendamos y conozcamos no al final de cuentas que investigamos que investigamos hasta una lección vamos a decir para la vida que a veces nos dejamos llevar por las apariencias cuando la realidad es otra así que pues esta es una invitación a ver lo que hay dentro del espíritu de estos seres y muchas gracias rené gracias muchas siempre encantados que el buen rené nos trae unos temas padrísimos y que pues híjole yo creo que nunca acabaríamos amigo tendremos tela de donde cortar así que pues muchísimas gracias rené toño así es david muchísimas gracias gracias rené gracias a estos amiguitos que están hoy acompañándonos y muchas gracias a usted por acompañarnos una noche más y ya sabe que nosotros lo esperamos el día de mañana en estos especiales porque aquí en san miguel de allende la muerte nos pela los dientes gracias a todos los dientes